Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores bueno palabras mayores presenta este este esta información esos datos de que vamos a tenerles aquí presentes los resultados del torneo San Martín Cubea A y predicciones del San Martín Cubea B ojo les voy a decir una cosa no fue en el centro comercial San Martín en la ciudad de Bogotá porque sabemos que últimamente han habido torneos en San Martín pero por temas administrativos según nuestro líder de la comunidad Cubea ya no es posible realizar torneos en el centro comercial San Martín al centro comercial le agradecemos pues brindarnos nuestro apoyo en nivel de Speedcube para traerles el mejor tal para llevarles al centro comercial el mejor talento pero hay un problema y es que casi ese centro comercial aquí le digo en palabras propias casi no había gente les voy a decir por qué me acuerdo que el primer torneo que se celebró en San Martín fue el Bogotá Championship 2019 que fueron días viernes sábado y domingo pero ustedes saben viernes no no y no no fue festivo fue un viernes común y corriente un día entre semana prácticamente imagínense un torneo en día entre semana ahora salimos las derivadas de cuáles torneos fueron entre semana ya ni me acuerdo pero lo que me acuerdo es que en la gira latinoamericana fue un día entre semana sí fue un día entre semana yo afortunadamente fui porque en esa época yo tenía era vacaciones de la universidad entonces pues eso me benefició el Bogotá Championship perdón el Bogotá Championship fue ese torneo también fui un día normal un día viernes pero si estuviera trabajando ojo si estuviera trabajando no era posible ir por allá y sólo podía participar el día del sábado y domingo por temas laborales ya creo que ya es imposible en estas alturas hacer torneos entre semana excepción de que sean días festivos si son días festivos ahí sí podemos hacer torneos con esa precisión bueno entonces nada pues ya tenemos esta información pues para poder esta este torneo bueno entonces como les digo el San Martín se han celebrado diferentes torneos se han celebrado Bogotá Championship el Festival Cubero WCC que fue organizado por Popayán el de Festival Cubero Blind el de Regreso a Clases 2020 y 2022 o sea fueron dos torneos y el San Martín Cubia tradicional hubo parón por la pandemia entonces continuó con el Bogotá Open que viene siendo la regional de Bogotá como para finalizar la temporada atípica 2021 que sólo fueron tres torneos presenciales uno en Sabaneta otro en Río Negro ambas en Antioquia y en Bogotá el único torneo que se celebró en el año 2021 como ustedes saben es que esos torneos pues ustedes saben que el parón pues tocó hacer torneos virtuales incluso torneos relámpagos pero las políticas de la revolución en esa época es que cuando a pesar de que Colombia en hubo tiempos donde se dispararon los contagios alrededor de la mitad del año 2021 se han hecho torneos como si nada entonces pues me parece que sí tenemos que regresar las medidas la normalidad pero con las medidas precavidas entonces pues sí eso pasó y hasta que octubre anunciaron torneo oficial en Colombia y ya con eso podemos hacer torneos a nuestro antojo y a pesar de que en el torneo el torneo seminario 2022 que fue en Medellín ahí fue el torneo donde se más se dispararon los casos pero sí entonces eso fue lo que pasó con San Martín desafortunadamente hemos tenido pues ya no podemos tener más torneos ya sea oficiales o no oficiales en ese punto por temas administrativos así que nos ya damos el rumbo de buscar otros espacios entonces ya vamos a decir que ya de ahora en adelante nuestro nuevo estado de cubero será el centro comercial El Eden el centro comercial El Eden donde queda localizado sencillo queda localizado en la avenida Boyacá con calle 12 antes de la calle 13 sentido sur-norte o sea si usted viene del sur llegas ahí si usted viene del norte tienes que bajarse ahí si usted viene en transporte público entonces ahí cruzas el semáforo en un semáforo peatonal entonces pues para que lo tengan en cuenta esta información o si no si tú vienes del norte también puedes ir por la 13 y por la entrada trasera de la carrera 71F bien entonces centro comercial El Eden un centro comercial muy grande pero pobre en locales con todo el respeto pero no hay muchos locales amplia oferta gastronómica hay tanto los restaurantes que mucho lo desean y es el mejor centro uno de los centros comerciales más grandes de Bogotá gracias a Alcosto porque tiene un almacén Alcosto que usted puede comprar lo que sea ya sea tecnología por ejemplo ahí voy a comprar mi iPhone por ejemplo no sé computadoras no sé de pronto no creo celulares etcétera 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 pero sí entonces bueno entonces ahí sucedió bueno entonces vamos a hablar ahora sí de los resultados del A y de las predicciones del B así que por favor los que hayan inscrito al torneo B por favor el centro comercial El Eden no San Martín por favor no sean despistados no sean despistados pero sí estamos preparados para anunciarles aquí los resultados del A y las predicciones del B porque ustedes saben que este 22 de mayo si vamos a tener torneo San Martín Cuba B pero no los voy a acompañar porque como dice se vienen torneos ahorita en Neiva y me toca estar preparándome toda la logística para poder tener unos viajes exitosos porque ustedes saben que la felicidad no se puede destruir ¿listo? ahí va bueno entonces San Martín Cuba vamos a empezar por Esquive Esquive ¿listo? yo les dije las predicciones yo les dije las predicciones pasadas que tres personas quedan en el podio los más tesos y del orden según ranking nacional de la velocidad y ahí está reflejado ganó Camelo 473 segundo lugar Pardo 499 y tercer lugar yo 602 me permite un instante dos años de sequía dos años de sequía por esto dos años de sequía por este torneo o sea increíble ahí si ya me preparo para los demás torneos ahí está bien es que por fin tengo buen promedio y además es que ahora tocó hasta cambiar de skuf porque imagínense yo tenía otro skuf que era el wingy pero ustedes saben que el wingy es el peor bueno estuvo bueno digamos que fue el mejor skuf de la época pero ese skuf de ahora el gan es más poderoso y los pro lo usan entonces pues yo decidí pasarme a gan pero si estuvo muy parejo porque mira el cuarto lugar Héctor 668 y capador quedó quinto con un promedio 733 y pues si de ahí para allá pues estuvo muy muy pelea pero hay hasta inestabilidades porque por ejemplo aquí hay un chico llamado Danteo Moreno Valencia si Valencia no Valencia Valencia el promedio 1049 y con un mejor single de 395 o sea 3 segundos pero si yo creo que eso fue de pronto algún scramble que estuvo fácil bueno Piramix ganador Ramsés Amaya 433 Kevin Stick Quintero con un promedio 558 volvió Kevin Stick wow volvió Kevin Stick y tercer lugar Héctor con 587 587 por parte de Héctor como ustedes saben yo dije en las predicciones pasadas quedaban dos fijos y quedaba el tercero quien lo podía disputar y ahí viene quien gana Héctor y ahí quien conquistó ese puesto Héctor predicciones también acertadas predicciones también acertadas pero si estuvo muy bien muy bien parejo pero igual estuvo también interesante que en Piramix sucediera esto yo que quinto promedio 637 pero si es que eso si hubiera sido sub 6 pues yo creo estaría peleando por hoy también si aquí tenía un 5 tenía un 5 yo creo que eso fue que no sé qué clase de maraña hice pero pues no sé cómo llegué hasta ahí pero bueno One Handed Final bueno vamos con One Handed la final de One Handed quedó como ganador a Luis Ángel Contreras Ospina promediando 15-40 o sea un tiempazo de promedio Contreras es Contreras un talento sin precedentes muy capo a lo bien incluso venció a Michael Castillo con un promedio 17-82 y tercer lugar Daniel Alejandro Bernal una promesa del Speedcubing con un tiempo de 19-29 y según él me contó que él hizo H con la mano derecha que no es su mano habitual para OH porque en la izquierda creo que es la que te está lesionada pero creo que eso fue lo que pasó bueno no sé si él me dirá que fue lo que pasó es que creo que tenía un dedo lesionado y de ahí pudo a ver pudo digamos coronar ese podio bien por Daniel 4x4 han habido dos rondas Michael Castillo ganó esta ronda con un promedio 28-09 segundo lugar Manuel Popayán 35-87 y tercer lugar Héctor David Martínez con 35-94 pasaron 12 pasaron los sub 53 pasaron los sub 53 a esta final de de 4x4 y para finalizar con 4x4 la final quedó como ganador a Michael Andrés Castillo bueno que penas hubo un corte en el audio mil disculpas entonces la final de 4x4 quedó ganador Michael Andrés Castillo con un promedio de 32-63 con récord nacional de 24-82 segundos segundo lugar Manuel Popayán con un promedio de 35-99 y tercer lugar Héctor Martínez con un promedio de 36-94 wow Héctor también o sea Héctor ya tuvo podio en Pirámix y en 4x4 listo bueno entonces ahora vamos con la primera ronda de 2x2 que fue encabezado por Jerónimo González Jerónimo González promedio 3-0-5 el segundo lugar Luis Ángel Contreras con un promedio de 350 y tercer lugar Manuel Popayán 366 o sea estuvo muy competitivo ahí también bueno también hubo para destacar pues bueno ahí también para destacar estuvo bueno pasaron los 16 promedieron sub 5-30 por así decirlo pero mire que yo tuve un fail muy grande es que a pesar de que tuve un 2 y el peor iba a ser el peor tiempo como 10-12 segundos y tuve un 2 en single iba a contar un 4 y otro 4 pero la embarré por el DNF y sabe por qué fue una estupidez se me volteó una esquina si se dan cuenta de los resultados había un DNF pero porque ese DNF fue a causa de que se volteó la esquina o sea se volteó la esquina entonces desafortunadamente no se presentó ese 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 esa clasificación a la final y es que estaba estaba confiada si esa no se que pudo haber fallado pero no se que pudo haber pasado pero no eso fue la peor embarrada que tuve se me volteó una esquina o sea es que eso no se como pudo no se como paso eso nada bueno pasaron 16 y la final pues quedó como ganador a Héctor Martínez o sea un primer lugar con un promedio de 3.53 segundo lugar Luis Ángel Contreras con un 3.74 y tercer lugar Jerónimo González wow 3.95 vamos a mirar si Jerónimo es su primer podio pero de verdad impresionante y lo felicitamos también si en su primer podio felicitaciones a Jerónimo porque pues por fin el que persevera alcanza el que persevera alcanza imagínese una locura es una locura y hace mucho no participaba en oiga y es que Jerónimo González hace mucho no participaba o sea es que imagínese dos años de ausencia en torneos oficiales y vea va a cambiar muchísimo porque mira aquí como podemos ver el perfil de él no es intimidación simplemente es un interés ahí el promedio 13.09 bueno el 11.91 y rompió récord ahora promedio 10.77 imagínese eso es un promedio impresionante pero si es su primer podio para Jerónimo González es su primer podio si increíble pero bien excelente por Jerónimo González que él rompió que él hizo su primer podio en un torneo oficial listo entonces pues eso es lo que pasa bueno ahora 3x3 primera ronda pasaron el 50% de los competidores y el que el que no aparecía pues queda descalificado si entonces si se ausentaban pues pasaba al siguiente bueno entonces el bueno en este caso el ganador de la primera ronda fue Michael Castillo con 8.99 segundo lugar Manuel Popayán con 9.05 y tercer lugar Ramsés Amaya con 9.16 oh my god oh my god también Michael tuvo un sub 7 ese fue el mejor la mejor soft de 3x3 del momento fue Michael Castillo pero no lo reconoce como el record pero mire que yo queda mire tuve un 10 yo tuve un 10 en 3x3 imagínense es que eso es una locura locura pero la de locuras y fue un skip hubiera sido un sub 10 pero bueno después la segunda bueno aquí pasaron los sub 20 casi entonces no estuvo tan pesado digamos según mi punto de vista segunda ronda pasaron 12 el primer lugar con la o sea el ganador de esta ronda fue Manuel Popayán ojo le voy a decir una cosa hubo récord nacional hubo récord nacional superando a Michael récord nacional su primer récord nacional en toda su carrera excelente por Manuel Popayán porque él de verdad sin palabras eso me dejó sin palabras esta 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 ronda primer lugar 8.57 sus tiempos fueron 8.20 9.53 8.70 8.01 y 8.80 o sea sub 9 prácticamente estable pero Popayán mis respetos porque él obtuvo ese ese récord nacional el segundo lugar Michael Castillo con 9.14 y tercer lugar Sergio Andrés Guillén Ibarra desde Cartagena con 9.40 o sea creo que también fue PB de parte del bueno no sé pero él tuvo un 7 también en en aquí en este torneo en San Martín Cubia según viendo los datos pasaron 12 pasaron los sub 13 casi bueno aquí hubo varios muy de buenas de finalista en en 3x3 imagínense pero casi no hubo tanto nivel digamos en comparación con los otros torneos que se han presentado en esto y si estuvo muy muy parejo la verdad bueno yo casi me hago yo casi me hago un sub 10 o sea lo que he pensando es que yo lo que he pensando yo si hubiera sacado la J rápidamente porque la permutación el PLL era una J no el OLL era una T frente sexy y lo devuelve y la PLL era una J y como que le hice una especie de U o algo no sé cómo pasó si hubiera hecho una J y hubiera detenido el cronómetro y hubiera quitado 9 ajúepucha eso sí era felicidad ese día a pesar de que estaba enfermo es que yo a pesar de que estaba enfermo es que ese día estaba muy enfermo bueno entonces pasaron 12 los finalistas fueron ah bueno los finalistas fueron Popayán Castillo Guillén como les mencioné anteriormente Héctor Ramsés Lamar Lorenzo Jerónimo Daniel Bernal Fabrizio Luis Ángel Contreras y Edward esos fueron los finalistas de 3x3 y vamos a hablarles a los 12 competidores la final de 3x3 como que hoy distribuyó el primer lugar ganó Manuel Popayán con un promedio de 9 segundos cerrados el segundo lugar Héctor Martínez con 9.35 y tercer lugar Michael Castillo con 10.09 de ahí para abajo vamos a decir vamos a decir a los tiempos Sergio Andrés Guillén con 10.18 Lamar Peña con 10.57 Lorenzo González con 10.65 Jerónimo González con 10.77 Ramsés Amaya con 10.78 Luis Ángel Contreras 11.08 Daniel Bernal 11.26 Fabricio José Trujillo 11.31 y Edward García 14.22 pero sí un saludo para Sergio Andrés Guillén hace mucho no lo veía desde Medellín no lo veía o sea hablo del año 2019 la última vez que lo vi en Medellín imagínense es que como ha pasado el tiempo ya Sergio Andrés Guillén un gran saludo que ya tiene una vida estable una vida pues como para allá de cuestión de crecimiento como les dije en diversos episodios un pequeño paréntesis sí o sea los jóvenes que no tienen pareja a mí me enseñan a conseguir pareja por favor queremos unas vías nuevas queremos crecimiento no quiero que me pase haya pasado a personas tratar de que tenga la dedicación del tiempo y la moderación de gastos cosas que no debería o sea cosas infaltables el dinero y el tiempo y también pues que ya debe construir su vida adulta prácticamente ya pero es que yo cuando estaba o sea ya con los del Coriolis que ya están empezando a tener hijos Dios mío es que también el paso del tiempo es lo lo impacta a uno sí bueno bueno entonces ya sabe tenemos este 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 estos resultados bien ahora vamos a hablarles vamos a hacer una pequeña pausa aquí vamos a escuchar las palabras de Manuel Popayán con respecto a su primer récord nacional listo ahí va una alegría bastante grande porque ya lleva bastante tiempo intentando conseguir un récord y pues siendo el récord como más importante se podría decir porque le da 3x3 a BG pues la verdad me siento muy muy feliz muy emocionado y con muchas ganas de seguir practicando una vez más felicitaciones Manuel Popayán por ese récord nacional muy merecido y además con ese peso de que es bicampeón nacional más que todo es demasiado merecido de verdad de verdad de verdad Manuel entonces que disfrute este momento bueno bueno entonces terminado los resultados del San Martín Cubea A vamos a finalizar con las predicciones del San Martín Cubea B como ustedes saben San Martín Cubea B será el día 22 de mayo o sea mañana y vamos a tener eso ya sabe que no voy a participar en ese torneo porque tenía que ser una o la otra listo vamos con las predicciones hacia la rapidez primero vamos a tener la nómina cuáles cuáles son los competidores más digamos llamativos para ver en ese torneo vamos a destacar algunos Diego Casas exdelegado a la UCEA posiblemente no sé si esta semana no sé si este ya en Colombia pero llegó como el estilo Tío Rico porque pues imagínense es que la vida en Estados Unidos es completamente diferente de la de Colombia Diego Casas viene a ese torneo en el San Martín Cubea B también vamos a tener en la nómina a Fabián Montenegro ya con él vamos a tener dos pollos fijos ya le digo en qué categorías Gabriel Santiago Vélez posiblemente tres ya tres podios fijos dependiendo pues de la concentración y la capacidad Jairo Páez Castro Jason Sánchez John Arias volvió después también de un largo tiempo José Carlos García desde Cartagena también pues podría fijar podios José Daniel Codo también puede tener una gran posibilidad de fijar podios Castiblanco volvió también desde Villapinzón José David Rendón sólo podría fijar en un podio José Leonardo Chaparro de pronto en uno también o en dos tal vez Chaparro es de Villavicencio obviamente Juan David Carmona desde Bello Antioquia Juan Felipe Gardona también desde Antioquia pues creo que es desde Medellín bueno no sé Juan Miguel Saboya niño Promesa del Speed Cubing desde Tunja Boyacá también vamos a tener Kane Vanegas posiblemente para podio pelea para podio en dos por dos Luis Segura Michael Ramos también posibilidad para pelear en en podio en Piramix Ricardo Alberto Hurtado el ingeniero Steven Ortiz desde Fusagasugá y ya de los cuberos más relevantes de 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 torneo San Martín Cubeab predicciones predicciones con Skiv vamos con Skiv la predicción es que vamos a tener ya un podio hay dos fijos que viene siendo José David Rendón y Fabián André y Montenegro si ustedes saben que son los mejores de esto pero el tercer lugar está peleable entre Cobo y Chaparro Cobo y Chaparro pueden pelear ese tercer lugar pero se lo va a dar a Cobo se lo va a dar a Cobo eso es todo con las predicciones de Skiv solamente va a haber una ronda entonces ya saben dos fijos como les dije en el A y el tercer lugar lo estaría peleando entonces yo lo pedí y gané gané conquisté ese podio Piramix ya saben también va a haber dos fijos que viene siendo Carmona y Montenegro Carmona y Montenegro y el tercer lugar va a estar muy peleado porque está entre Chaparro Michael Ramos y tal vez Kevin Vanegas eso estaría peleado para el podio de Piramix o sea mejor dicho está como regalado prácticamente está abierto está abierto ese tercer lugar porque los dos Carmona y Montenegro pues ya sabemos que el orden va uno y dos porque Carmona siempre o sea con todo el respeto siempre gana en Piramix entonces pues la cosa pues no va a impactar mucho OH Carmona y Vélez la gran pelea para ese primer lugar está muy parejo Carmona 13-36 Gabriel Santiago Vélez 13-78 o sea imagínese esa medida actual que tiene y el tercer lugar también lo estaría peleando entre José Carlos Chaparro John Arias Juan Camilo Rueda y tal vez Diego Casas tal vez Diego Casas también puede estar peleando esa categoría de OH bien es que ahí está ahí está el reflejo ¿síbe? yo les dije en ese torneo va a haber competidores de peso pesado a nivel nacional pero está peleado para ese puesto 4x4 se lo va a ganar Gabriel Santiago Vélez obviamente y el segundo lugar lo va a dar Cobo ¿sí? porque Cobo pues sabe que tiene el mejor talento el tercer lugar pues yo creo que se lo va a dar a José Carlos es muy bueno para 4x4 es muy bueno entonces no hay discusión para ver quién podía pelear el pollo pero esos ellos tres que acabé de mencionar va a quedar en 4x4 2x2 como les digo va a estar abierto va a estar abierto cinco personas para pelear por tres puestos ¿sí? los más opcionados Chaparro Cobo José Carlos tal vez Saboya también tiene un buen talento y Kevin Vanegas con la técnica del Fuligi prácticamente este podio va a estar también abierto por así decirlo va a estar interesante esta pelea de podios y para finalizar 3x3 Carmona ganará y el segundo lugar va a estar por entre Vélez José Carlos Cobo Chaparro y tal vez Rendón tal vez Rendón puede pelear también podio para 3x3 siempre y cuando pues depende de su capacidad de concentración lo que podría variar es el horario porque ustedes saben que no hubo ronda final de OH creo que no hubo no 4x4 creo que quitaron ronda quitaron la final de OH porque porque estaba muy atrasado entonces pues ahí está como las predicciones más o menos los finalistas pues van a ser sub 12 va a ser muy interesante este esta esta contienda entonces pues va a estar muy interesante este torneo como les digo va a haber una una atmósfera completamente diferente para poder pues darles perdón darles el mejor repertorio pero si esta va a estar interesante este torneo pero yo sé que lo voy a decir solamente a nivel de resultados porque yo creo que no voy a estar en el Eden porque no es que yo esté enfermo no es por nada sino que quiero como tratar de tomar un pequeño break al nivel cubero y para prepararme para los próximos torneos porque como se grabó esta semana yo creo que si vamos a viajar a Neiva yo creo que si vamos a viajar a Neiva para pues para darle el mejor repertorio pues va a ser un poco duro estos viajes porque la verdad pues yo sé que ahorita se vienen pues muchos torneos ahorita Bogotá pues no no va a haber mucho no va a haber casi torneos entonces pues yo voy a aprovechar y poder pues viajar a todos las partes del país bueno nada amigos pues eso sería todo con las predicciones del San Martín QVAB y para finalizar vamos a hablarles de los récords que se rompieron hace poquito en continentales torneos en Latinoamérica que se celebraron el fin de semana pasado solamente fue en Colombia prácticamente en Latinoamérica pues hablábamos del San Martín QVA y los récords que se rompieron esta semana fueron el 4x4 single de 17-21 europeo por Sebastián Föller de Alemania el promedio de clock de 4.52 segundos norteamericano por Brendan Dunagan de Estados Unidos también un récord de Asia 2.03 de Pyramids por Yipeng Sun de China también se rompió récord de África en Average de 4.01 por Ruben Roppler de Sudáfrica y para finalizar promedio de récord africano de 12.64 en Square One por Osman Badrudin de Sudáfrica y de ahí pues ya son los demás récords no sé si Brasil rompió récords esta semana vamos a ver 2x2 1.69 de Francisco Moraes Mandalotzo en Brasil no sé si rompieron más récords en ese país Clock promedio 7.24 el mismo Francisco Moraes Mandalotzo en promedio en Megamix tuvo récord también por el mismo Francisco Moraes Mandalotzo promedio 42.47 en Megamix y tuvo el mejor single en 37.99 oh casi le ganan con ranking sudamericano oh y ya creo que eso fueron todos los récords nacionales de Brasil pues sí hubo dos torneos en Latinoamérica ese fin de semana Colombia y Brasil y para este este para este como le digo para esta semana vamos a ver donde hay torneos en Latinoamérica para que estén pendientes los torneos que se van a hacer en Latinoamérica ah bueno un torneo también para destacar es que en Filipinas regresaron los torneos oficiales con el Summer Warm Up Mangaldan espera espera me pronuncio bien Summer Warm Up Mangaldan 2022 va a participar Leo Borromeo y Sean Patrick o sea prácticamente es el regreso de los dos mejores cuberos del mundo prácticamente después de un largo tiempo a causa de la pandemia en Latinoamérica también vamos a tener torneo en Cuenca Ecuador que pues espero a la gente de Ecuador un gran saludo que yo sé que de pronto actualmente están compitiendo y también vamos a tener torneo en El Salvador en Guazapa que se llama Reto del Guaz 2022 que va a tener participantes centroamericanos Nieto no va a estar en ese torneo también va a haber uno en Madrid en Alcorcor y el pues por supuesto el San Martín QVAB en Bogotá Colombia que pues fue el torneo que acabé de hablarles esos son los torneos que van a ver ese fin de semana ¿listo? bueno entonces gracias a todos por escuchar Palabras Mayores episodio número 38 resultados del A predicciones del B bueno hasta la próxima chao Colombia Coober presentó a su creador en palabras mayores la 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 Amén.